Se supone que con mi ulti, no se supone que con la ulti a esta wea no le metían daño No le metían 6 wea Cuidado, cuidado, cuidado Salgan de ahí, Varcher y salgan de ahí, salgan de ahí No tiene ulti, no tiene ulti Vuelvan y nos refusionan Zapdos Sacan el dragon ahí, sacan Corre, corre, corre De nuevo la ulti del Vince todavía Muerto, buena Hay 4 muertos Hay 2 muertos Acaban de salir 1, 2 y 3 Ya, listo Vamos juntito como los Hyga Oh weon Curio choro weon Hace mucho tiempo Que yo vivo Y estoy gritándome Para que la tierra Llegó el gato el quinto we Llegó el gato el quinto we Unas la Oh No hay un asalgo más creo weon Si salí yo creo Si, si sale Quédate un